Hola, para celebrar que a las peras de Lleida se les acaba de conceder la denominación de origen protegida, voy a hacer esta receta clásica de peras al vino. Es sencillísima. Lo primero que vamos a hacer es pelar un limón y si somos hábiles cogeremos sólo la parte amarilla. La parte blanca la descartaremos. La ponemos en una cazuela y añadimos el azúcar, una ramita de canela y el vino, como media botella. Ponemos el fuego y removemos un poco para que el azúcar se empiece a disolver en el vino. Mientras, pelamos las peras. Y vamos a cortar la base plana para que así se aguanten de pie y ya las podemos incorporar. Igual hubiera sido mejor hacerlo en una cazuela con menos base y así el vino sube más rápido. Vamos a añadir también el zumo de medio limón, el que hemos utilizado antes, lo cubrimos y lo dejamos hasta que el vino suba por la pera. Esto puede tardar bastante. Lo dejáis a fuego medio y tardará una media horita o así. Después lo retiráis y el vino tendrá una textura de almíbar y será muy dulce. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.